Me tienes desesperado Desde la primera vez que te vi No lo pude evitar, solo fue así Yo quedé hipnotizado Solo déjame saber si estás pa' mí Déjame darte un beso, amor Para que sepas lo que siento Déjame darte un beso, amor Para que sepas lo que siento Un tarde pa' casa Yo te invito a una copa Nos relajamos y la pasamos bien Dale pa' casa Te besaré por el cuello La boquita te robaré Quiero que sientas mis besos Pasando por todo tu cuerpo Solo hay que vivir el momento Dime si tú sientes lo que siento Quiero que sientas mis besos Pasando por todo tu cuerpo Solo hay que vivir el momento Quiero que tú sepas lo que siento Déjame darte un beso, amor Para que sepas lo que siento Déjame darte un beso, amor Para que sepas lo que siento Déjame darte un beso, amor 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 Quiero que sientas mis besos Pasando por todo tu cuerpo Solo hay que vivir el momento Dime si tú sientes lo que siento Dime si tú sientes lo que siento Quiero que sientas mis besos Pasando por todo tu cuerpo Solo hay que vivir el momento Quiero que tú sepas lo que siento Déjame darte un beso, amor Para que sepas lo que siento Déjame darte un beso, amor Para que sepas lo que siento Déjame darte un beso, amor Lo que pasa es después de ahí queda tu discreción Tiene ritmo Más si no soy yo El que pone la presión El cartel urbano Obligado Isaac Neutron Díselo Roger Nosotros hacemos música pa'l mundo entero El chico El chico El chico El chico Seguimos El chico El chico Gracias.